Hola, mi nombre es Denise Gallo, tengo 12 años y desde una temprana edad he usado computadoras. Lo que me gusta es que a través de ellas me conecto a un mundo lleno de información, donde he encontrado las respuestas a mis curiosidades. Todos los días yo aprendo mucho en mi colegio, pero a través de internet he encontrado una ventana a otros mundos. En estas últimas vacaciones de colegio me propuse aprender a programar a través de diferentes cursos que he encontrado en internet. Inicié con HTML, PHP y Javascript. ¿Cuáles son los lenguajes que usamos para programar en la web? ¿Alguien conoce o ha estudiado sus lenguajes? ¡Excelente! Pues el día de hoy les quiero compartir una aplicación que he estado creando llamada Storyhole. En esta imagen pueden ver el código Storyhole, cual está escrito en HTML y Javascript. El PHP va a venir después. En esta segunda imagen ya pueden ver el resultado de Storyhole. Básicamente, lo que uso Storyhole es para copiar notas y copiar las tareas. Pues, para mí, haber estudiado sus lenguajes ha sido un reto. Y una nueva experiencia en donde me di cuenta que con esfuerzo, concentración y dedicación, sí podemos alcanzar nuevas y mayores metas. Noté que la tecnología, las computadoras y la internet tienen la capacidad de mejorar nuestras vidas, porque definitivamente mejoraron la mía. Yo sé que tengo poca experiencia, pero me he dado cuenta que es necesario que los niños y jóvenes tengamos acceso a internet para usar nuestra curiosidad, así motivarnos y aprender algo nuevo. ¿Qué podemos aprender? Nuevos lenguajes, nuevas culturas, nuevas tecnologías, incluso agarrar ideas. He comprendido que si unimos la tecnología y la curiosidad, los resultados son enormes. Por ejemplo, me inspiró ver en el programa americano 60 Minutos, que niños con autismo se han podido comunicar a través de diferentes aplicaciones en el iPad. Para estos niños y sus familiares, el mundo les cambió lo positivo. Entonces, mi mensaje a Nicaragua y para todos ustedes es que no esperemos que alguien nos diga lo que tenemos que aprender. Si tenemos curiosidad en aprender algo, busquemos, toquemos puertas o pidamos ayuda. No hay límite para aprender, los límites están en nuestras debilidades. Entonces, para terminar, les quiero preguntar una última pregunta. ¿Qué están esperando ustedes para despertar su curiosidad? ¿Qué están esperando para aprender algo nuevo y hacer algo que los apasione? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!